Unas 1.300 personas están desplazadas por las inundaciones en los departamentos de Artigas, Salto y Paisandú. De ese total, el 14% está evacuada y depende de los comités de emergencia departamentales. UTE ya interrumpió el suministro de energía a 140 clientes cuyas viviendas se vieron afectadas. En Villa Unión, el río aumentó 35 centímetros y se encuentran 8 metros con 85, cuando la cota de seguridad es 6 metros con 50. Hay más de un centenar de personas fuera de sus viviendas. En Salto, el río se encuentra en 13 metros con 70 o un metro y medio por encima de la cota, que es 12 metros con 20. Este viernes puede llegar a 14 metros con 10 y aumentar la cantidad de desplazados, que hoy son 123 en familias. El Sistema Nacional de Emergencia aportó más carpas a la Intendencia de Salto para alojar una mayor cantidad de evacuados en el Parque Arriague. Allí se proporciona alimentación y atención sanitaria a la cantidad de evacuados que son desplazados de sus domicilios en forma continua. Este viernes llega a Salto el ministro de Defensa, Javier García, con el fin de planificar la logística hacia los próximos días. En Paisandú hay 8 personas evacuadas que se encuentran alojadas en el gimnasio de lesión número 1 y en el refugio del Ministerio de Desarrollo Social Mides en el barrio Santa Elena. El Comité de Emergencia atendió casi un centenar de solicitudes de transporte de muebles y pertenencias y unas 800 personas permanecen auto evacuadas. Hasta el momento no se han reportado rutas nacionales cortadas y desde hoy el caudal de agua evacuado en la represa aumentó entre 24.000 y 25.000 metros cúbicos por segundo. En Paisandú el río puede llegar hoy cerca de los 7 metros con 70 y según los informes técnicos las variaciones locales se darán por la generación de precipitaciones. El Instituto Uruguayo de Meteorología y NUMED pronostica precipitaciones aguas arriba de la represa entre la noche del domingo y la mañana del próximo lunes con altas probabilidades que la lluvia continúe durante toda la semana que viene.